Amado Padre Celestial, muy buenas noches. Te doy gracias por este día maravilloso que me has dado. Señor, gracias por permanecer conmigo a lo largo de todo el día, en cada momento, acompañándome y guiándome en este trayecto que tú me regalas. Gracias Jesús por cuidar de mí, por conducirme por el buen camino y por resguardarme del mal. Padre, tu divina presencia me brinda seguridad. Me siento a salvo, confiado y tranquilo, debido a la gran fe que tengo en ti. Señor, yo siento tu perpetuo amor y sé que todo lo que tú me das es para mi mayor bien. Mil gracias Jesús, de corazón, por preveernos de alimento a mí y a mi familia. Gracias Padre Celestial, porque en este día que termino, me he sentido bien, con buena energía. Todo gracias a ti, porque tú, mi amado Padre, te encargas de que yo tenga buena salud. También te agradezco por la inestimable compañía y cariño de toda la gente que ha formado parte de este camino. Gracias por la amabilidad y por la energía de todas las personas que me rodean a diaria. Mi amoroso y misericordioso Padre, te pido que me asistas para que descanse tranquilo y en paz esta noche. Te ruego que tengas en consideración a mi alma y que me cuides en el caso de que hubiera algún mal que quisiera alterarme. Querido Padre misericordioso, por favor, te pido que me acompañes de noche mientras estoy durmiendo. De igual manera que me acompañas y me guías a lo largo del día. Señor, quédate siempre cerca de mí y condúceme a través de mis sueños para que sienta tu paz y mi cuerpo logre descansar bien. Jesús, muchas gracias por haberme provisto de trabajo, así como de sustento económico. Padre amoroso, gracias infinitas por mi maravillosa familia a la que amo de corazón. Gracias por brindarnos paz en nuestro hogar todos los días. Señor, contigo todo me parece una maravilla. Hablar contigo es algo que me ayuda muchísimo. Especialmente en este instante, justo antes de ponerme a dormir y después de haber disfrutado este día que ya termina, que tú me has regalado. Amado Jesús misericordioso, en mi corazón te llevo siempre y por siempre ahí te llevaré. Porque de todo corazón te amo y porque tú eres la luz que me da la vida. Tú eres el soplo de vida que hay en mi alma. Tú lo eres todo para mí. Te doy gracias porque tu amor y presencia divina hace que en mi vida haya paz y bendiciones. Amado Padre, desde mi más sentida humildad te pido perdón por los momentos en los que me he equivocado y he pecado o he cometido alguna pequeña transgresión. Por favor, Señor, sé misericordioso y perdóname. Te lo pido desde el arrepentimiento. Por favor, Jesús, llena de amor y de alegría el corazón de aquellas personas a las que yo haya podido ofender. Señor, te ruego que me asista tu fuerza y me des fe en todo momento. Es más, te pido que me ayudes a hacer crecer mi fe por ti todos los días. Gracias, Padre Todopoderoso, por proporcionarnos a mí y a mi familia de un lugar donde vivir y darnos una cama donde dormir esta noche. Mil gracias, Padre. Mil gracias, Padre, por el amor infinito que tú nos das en todo momento. De nuevo, te ruego que me guíes en mis sueños mientras duermo. Acércame a ti, Señor, para que pueda conocerte mejor. Todo lo que quiero es amarte y estar siempre bajo tu luz milagrosa. Líbrame de todo aquello que me angustia, así como de las preocupaciones que pueda tener en este momento, tanto consciente como inconscientemente. Señor, ayúdame a relajarme y dormir tranquilo y en paz. Padre Celestial, en tus manos dejo todos los problemas que no sé cómo solucionar. Señor, en ti confío de forma totalmente plena. Y es debido a eso que siento como tu paz me envuelve en este instante en el que me dispongo a conciliar el sueño. Gracias, mi amado Padre, por todo lo que tú me das. Muchas gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias. Amén. A continuación, vamos a rezar un Padre nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Y si te ha gustado, antes de dormir, por favor, déjanos un me gusta, un comentario y recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No perderte ninguno de nuestros videos. No perderte ninguno de tus videos. ¡Gracias por ver el video!